Atemorizados se encuentran los habitantes del barrio Los Sauces y sus alrededores. Tras el hostigamiento registrado la noche anterior contra la Policía Nacional, momentos de pánico y tensión vivió toda la comunidad. Sí, fue una noche muy terrible para nosotros, no estamos acostumbrados a esta clase de acontecimientos y tenemos mucho miedo, uno se siente una zozobra muy terrible aquí en nuestra ciudad de la norte y abogamos por nuestra seguridad, de verdad que sí fue un momento muy difícil que pasamos el día de ayer. Pero anoche fueron muy tensionantes, mucho miedo, es tanto que yo tengo una niña y me tocó caerles aromáticas por los miedos, no están acostumbradas a toda esta situación y fue muy tensionante para toda la comunidad y ver que es un barrio tranquilo, en las palabras es muy tranquilo y con esto fue muy terrible pasar una zozobra muy grande. Se escuchaban muchos tiros, eso era, uno pensaba al último decía que era tanta pólvora porque era mucho, fueron como 10, 15 minutos muy, muy tensionantes, eran muchos tiros y le daba, fue mucho miedo, o sea fue un momento que uno nunca ha vivido y esto para uno es muy tensionante. Los vecinos salían, nos mirábamos qué estaría pasando, ver las patrullas, la policía, da mucho dolor que ellos estén en todo esto, viviendo toda esta crisis que tenemos tan terrible. Niños, niñas, adolescentes, adultos y ciudadanos de la tercera edad residentes en este sector piden al gobierno nacional y departamental centrar su mirada en el municipio de Ocaña ante estos hechos presentados que han alterado el orden público. Bueno, están muy inquietos por todo esto, están muy preocupados por el miedo a nuestra juventud, a todas estas cosas que nos pasan así tan de repente y nos piden mucha seguridad, que venga, que estén más, que nos piden así sea lo del batallón, tenemos un batallón muy cerca y queremos así sea nuestro patrullaje, ellos que lleguen a patrullar, nos sentiremos como más seguros. Sí, al gobierno nacional, pues, que nos tengan en cuenta que es una zona del Catatumbo que estamos con mucha tensión, nosotros en la Ciudad de la Norte nos sentimos muy inseguros y necesitamos que nuestro presidente, pues, se haga cargo ya, que pase a tantas palabras y pase a los hechos. La zozobra y el pánico continúa latente en esta importante población del municipio de Ocaña en donde se espera la pronta intervención por parte del Estado ante tantos incidentes que han generado preocupación en toda la población.